Ella, les cuento que quiere transformar su vida y encontrar novio. ¿Cómo terminará Angélica? ¿Será casada? Seguramente. Mírame a mí, si ya salí yo, sale cualquiera. Miren, y la salud. Mírame a mí, si ya salí yo, sale cualquiera. Mírame a mí, si ya salí yo, sale cualquiera. A ver, mira esto. Y la mujer es la creación perfecta. Y nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Qué bueno que Concho no vino porque bailamos bien bonito. Qué mala onda. Miren la antigua. Vamos a preparar a Sammy que nos está comentando de todo el proceso al que ha sometido a Nicole. ¿Cómo va ese rescate? ¿Cómo recibió ya todo ese cambio, Sammy? Asustada. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que luego las mujeres nos vamos que te haces unos rayitos y al ratito esos rayitos y te vas transformando y transformando y al rato ya estás güera. Y la verdad es que las latinas no nos vemos tan bien de güeras. Eso le pasó a ella, que iba experimentando y llegó un momento que ya el cabello no era cabello, sino era soga. Y le dije, ahora vamos a transformarte en un cabello sano. Le hicimos un tratamiento, le hicimos un tinte. Mira la cara de la pobre Nicole, estaba asustada. No, la Nicole al color, igual con lo que le pasó ya. ¿Qué te pasó, Angélica? A mí me pasó algo así, no te creas, a mí me pasó algo así, que ya estaba en un rojo extraño y entonces tuve que regresar a mi color. Y además sabes que está muy cómoda. Bueno, si te das cuenta. Sí, no tienes que preocuparte que se te vea la raíz. Y si te das cuenta, a mis universos que pasó ahora, el 95% de las mujeres han de pelo oscuro. Exacto, lo vi. Así que eso es una tendencia, también cuando se casó Kate en Inglaterra, la tendencia es ir a pelo más café, más negro, en todos los tonos oscuros. Y somos guapas, así que nos dio el sabor latino, Angélica. Sí, totalmente de acuerdo. Y el cabello oscuro. Bueno, más adelante vamos a ver el final de esa transformación y cómo finalmente luce Nicole y a ver si consigue el novio. Bueno, yo creo que va a tener bastante pretendiente porque aquí en el estudio todo el mundo, ¡guau! Sí, pero el chiste es saber escoger bien, saber escoger bien el novio y saber escoger bien los alimentos sin que se pase una de las calorías que debe de consumir. Muy pronto, con la ayuda del nutricionista José Fernández, adoradísimo, les vamos a ayudar a sacar las cuentas. Además, cuando usted ve ese título, usted sabe que lo que vamos a hablar le conviene, no todo lo que brilla es oro. Y en esto que está, veamos, tequila, comida sucede igual. No todos los alimentos, señora, son tan saludables como parecen. Que tú los veas y dices, mira esto, esto, ¿qué saludable es? Y ahora está con nosotros un consentido mío, entrenador y nutricionista José Fernández, para hablarnos de la matemática de las calorías. Claro que sí, porque muchas veces nosotros creemos, José, que si pecamos un poquito, por ejemplo, con una porción pequeña, estamos tal vez ingiriendo menos calorías, que el daño que nos estamos haciendo no es tan grave. Pero tú viniste para contarnos todo lo contrario y para abrirnos los ojos, ¿no es así? Claro que sí. Mi gente, a veces con un alimento solamente que nosotros estemos comiendo, lo que va a suceder es que vas a ingerir las mismas calorías que quizás en otros tres o cuatro alimentos, pero ustedes no lo saben y aquí en Salvando Vida hoy te lo vamos a decir. Bueno, mira, aquí tenemos esta mesa, yo pienso que, por ejemplo, aquí hay opciones que se pueden ver que son saludables de alguna manera, ¿no? Que nos puede decir. Vamos a ver sobre eso, ¿por qué no comenzamos acá? Vale, perfecto, lo que estoy bien cansado. Acá voy a comenzar aquí porque dicen que quizás, Sacha me estaba diciendo sobre cuál es tu plato aquí preferido. Un ejemplo. Definitivamente tengo que irme por lo dulce, porque yo soy amante del dulce. Ok. Pero, pero, pero siempre, por supuesto, me gusta algo más saladito antes del dulce. Yo amo esto. Entonces podríamos empezar por el cuyo. Ok, vamos a comenzar con el pollo frito. Chicken select strips. Strip 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 strips. Entonces, este pollo frito tiene alrededor, más o menos, estamos hablando de 680 calorías. Esto, obviamente, se lo damos a nuestros hijos cuando vamos en un, esto está así. En el auto. En el auto. Rapidito no nos importa, pero sabes que tiene las mismas calorías. ¿Qué? Que una hamburguesa, papa frita, un helado pequeño y una ensalada pequeña. No es cierto. Todo junto al mismo tiempo. Todo junto. Este plato equivale a la misma cantidad de calorías que aquello que es plato, ensalada y postre también. Exactamente. Ahí como estamos viendo en pantalla, exactamente si tú te comes las mismas calorías que estás comiendo en este pollo frito, es lo que vas a comer en todos estos alimentos que encuentras aquí. Son 675 a 680 calorías. ¿Y cómo las quemas después? Bueno, yo sé que tú sabes cómo quemarlas muy bien conmigo. Sí, yo sé, yo sé, sí. Así que, bueno, otra de las opciones, la gente en el desayuno dice, no, un sanduichito, un croissant. Un croissant. Un croissant con un poquitito de... Sí, porque somos europeos, entonces, ¿sabes? Claro, un croissantcito ahí con cafecito no hay ningún problema. Mi gente, esto tiene la misma cantidad de calorías que vengan para acá. ¿Qué cuál? Estamos hablando de un hot dog, dos cantidades diferentes de dulce y una cerveza grande. ¿Qué? Estamos hablando de 610 calorías. Entonces, a veces pensamos, no, el sanduichito en la mañana, el croissant no hace nada. Son 600 calorías. Y a veces decimos, no, yo no voy a tomar cerveza porque me hincha la barriga. O tiene mucha caloría los dulces, pero sin embargo lo estás cogiendo en un croissant en el desayuno. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Y ahora yo lo sé, porque una vez lo estaba leyendo, esto tiene mucha grasa y mucha mantequilla. Esto está hecho de mantequilla y de grasa. De pura mantequilla y de grasa. Y le ponen queso, más mantequilla, bueno, más grasa todavía. ¡Ay, qué aburrido! No, 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 aburrido nada. Mira esto. Vamos a New York, allá vamos a estar este fin de semana. Este fin de semana usted dijo, caballero. Entonces, o al cine, cualquier hora, cogemos un perro caliente, pero este sí tiene varios aderezos arriba. Pero la gente dice, no, me como uno y ya. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Uno no es ninguno, dice. Estamos hablando de que son casi 400 calorías, que es lo mismo que un plato entero de vegetales con pollo, que tengan también un poco de lo que son manzana horneada y una cerveza grande. Estamos hablando entre 360 a 385 calorías, solamente un perro caliente. O sea que la cerveza no está tan mal. No es que en cuestión de calorías, no, pero son calorías vacías que van directamente a tu estómago. Ahora, pero yo tengo una pregunta, José, y quiero que nos ayudes y nos des alternativas. Yo me preocupo mucho por mi papá, tiene 73, va a cumplir 73 años, y papá le encanta el perro caliente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago entender a mi papá que si quizás se puede comer la salchicha fat free, que el pan sea integral, que le ponga solo mostaza, la mayonesa light? Si le pones, si consigues un pan que sea integral, que lo que es el perro caliente sea bajo en sodio. El problema de eso es el sodio, y no la grasa, y no la grasa, con mostaza estaríamos bajando casi 160 calorías. Ya sabes, papá, te lo dije, te lo dije bien claro, viejo, te lo dije. José, y muchos de nosotros, por ejemplo, nos tomamos los batidos, los batidos de frutas, y vamos a la carrera, creemos frutis. Yo le llamo los frutis, frutis, porque todo el mundo tienen unos colores bien bonitos, primavera, frutis, frutis, paso, estoy a dieta, frutis, frutis. Pero mira el frutis, frutis, que es lo que se sabe. Te comes el frutis, frutis, y es lo mismo que te estuvieras comiendo. Escuchen bien, son dos porciones de helado, dos porciones de fruta y seis galletas waffle. Todo esto equivale a 540 calorías, lo mismo que estas bebidas, entonces, frutis, frutis. Ay, no, prefiero comerme el helado. Yo prefiero comerme el helado también. Toda la vida. Oye, y yo estoy muy preocupada por esas donas que están ahí en la esquina. Esas son tus favoritas. Sí. ¿Cómo le llaman esto? Es canela, canela, cinnamon bun, canela. Sí, es el canela. Un roll de canela. Cinnamon roll. Un roll de canela. Un roll de canela. Bueno, siéntense y aguántense, son 810 calorías, lo mismo que... No se ve tan ricos que son calientitos. Pero está bien, no sé. Pero miren qué interesante. Un, una pequeña, un pancito de canelita, tiene la misma caloría que dos donuts, un yogurt grande y un café mocha entero. Cómete las donas. Prefiero comerse las donas. Ah, entonces, pero, ¿qué sucede? Estamos cogiendo porque es solamente un alimento y eso es lo que yo quiero enseñar, mi gente. A veces pensamos porque estamos comiendo solamente un alimento, no estamos ingiriendo las calorías necesarias, pero a veces estás comiendo más de lo que tú mismo piensas. Entonces, lo importante es escoger bien los alimentos, qué es lo que vamos a comer y cómo vamos a nutrir nuestro cuerpo, que al fin de cuentas somos lo que comemos. Y agregar siempre, según yo, vegetales a la dieta. Y si vas a comer pan, que se integra. Exactamente, como siempre él dice, también Raúl dice que es todo lo que sea integral. Yo lo que digo es que tengan mucho cuidado con los fritos, mira la cantidad de lo que sucede con el pollo. El azúcar, mira lo que sucede con el frutti frutti. Vamos a aprender a comer y seguir salvando vidas. José, y yo siempre, y he aprendido de ti, que tú siempre nos has ayudado y nos has asesorado, que en la vida están los extremos, digamos, negro, blanco, pero también en el medio están los grises. Y que de alguna manera, de vez en cuando, podemos sustituir lo que tú estás diciendo. Esa harina por harina integral, la mayonesa, que la mayonesa que sea light, que ponerle mostaza, y así uno vive como con equilibrio, que es lo importante. Somos latinos y nos gusta comer, así que disfrutemos la vida y sigamos salvando vidas. Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y ahora nos vamos directamente con una mujer bien fotogénica. Ustedes también son bien fotogénicas, tú también, José. De vez en cuando. De verdad que sí, chiquinquirá, delgado. ¿De qué se trata todo esto? Ay, ya te cuento. ...tiendo todo lo que tiene que ver con esto de la acupuntura. Sí, hay que sacarle el mejor provecho a la acupuntura. De verdad que esta antigua técnica china le puede aliviar los dolores más comunes, y luego ni lo creemos, Eduardo. Así es, fíjate usted, aquí está la mesa. Más adelante, señora, usted no se mueva porque le vamos a enseñar todo acerca de este fantástico mundo donde usted, para la ansiedad, para dejar de fumar, para quitarle el estrés, todo, pero todo el asunto. Y además vamos a estar viendo cómo está el asunto de Sam y cómo va ese tratamiento especial y ese proceso, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo. Dice que ha sido... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!